Se viene la guerra en el desafío, pues así es señores, los participantes semifinalistas tendrán que esperar ¿Con qué les saldrá hoy el reality? Una propuesta al parecer yo creo que más bien es monetaria porque aquí tiene que haber plata de por medio para ver si es que aceptan y van a luchar contra quienes todavía no sabemos Muchos están diciendo que van a ser ex participantes que van a reingresar al desafío Otros dicen que quizás el Tino y el pibe lleguen a formar equipos de 5 y lucharla en las pistas nuevamente Lo cierto es que eso está que arde y vamos a tener más entretenimiento por más tiempo y esperamos que sea lo mejor, muchos estábamos ya con ansias de ver ya a los ganadores pero bueno, vamos a tener más tiempo para disfrutar del reality Lo que sí queremos saber es cómo le fue a Kevin afuera, qué le irá a decir a Natalia ¿Qué tal le fue? Déjenmelo saber en los comentarios Síganos a través de todas las redes sociales, estamos en YouTube, Instagram y Facebook como MarTV